En la Escuela Ciudad de Arenillas se encuentra una de las sedes que se encarga de inscribir a los niños que por primera vez van a educación inicial, primero de básica y traslados de particular, fiscomisional y municipal a fiscal, como también migración e inserción educativa. Ricardo Tapia Jaramillo, coordinador de esta sede, nos brindó los pormenores de las fechas del proceso de matrícula para el nuevo periodo académico 2016-2017. Escuchemos. Estamos atendiendo en este momento lo que son las inscripciones, en lo que es inicial, primero de básica, traslados de particulares, fiscomisionales, municipales y a lo que es a fiscales. Aparte de eso estamos haciendo migraciones y reinserciones educativas. En este momento nos encontramos en el periodo que es de las inscripciones, que es del 11 al 23 de enero. Luego vamos a tener una fase de consultas y observaciones que van a ser desde el 22 de febrero al 5 de marzo. ¿Cuál es la concurrencia del público? Bueno, al momento el público se ha acercado con normalidad a realizar las inscripciones. Han habido casos en que, bueno, las personas a veces nos han traído lo que es, les han faltado algunos requisitos, pero igual sí se les ha ayudado. Bueno, los requisitos son lo que es copia de la cédula del estudiante, copia de la cédula del representante legal, la planilla de luz y certificados de promoción para inscribirse a lo que es primero, a lo que son todo lo que es inicial y primero de básica. ¿Quiere hacer el cambio? ¿Viene de otra provincia? ¿Qué puede hacer ahí? Si viene de otra provincia, igual sí estamos realizando lo que son los traslados. Ajá. ¿Qué requisitos pueden hacer ahí? Son los mismos requisitos, lo que es la copia de la cédula del alumno, copia de la cédula del representante legal, certificado de promoción, son los mismos requisitos. En este caso, por ejemplo, si todavía están en clase y no tienen los certificados de promoción, ¿cuál sería el documento que avalúe para esta inscripción? Bueno, todos los estudiantes tienen lo que son, lo que antiguamente eran las libretas, ¿no es cierto? Entonces tienen el certificado de calificaciones. ¿Pero podría decir de cada trimestre o de cada parcial? Ajá, sí, es de cada parcial, entonces uno ya vería, le pegamos una revisión a ver si es que el niño está para pasar o no de año. Porque todavía faltarían las notas finales que les llaman de este trimestre. Sí, en caso de que ellos no pasen de año, bueno, ya se esperaría otro periodo para realizar ese tipo de... O sea, por ejemplo, si hay alumnos que se quedan supletorios, supongamos, como llaman comúnmente, ¿qué requisitos tendrían o habría otro periodo para que ellos puedan inscribirse a la ciudad que desean ir? No, va a haber otro periodo en que ellos van a poder inscribirse. Bueno, cuéntanos el horario, atención, ¿de qué horas están aquí ustedes trabajando? Bueno, los horarios de atención por esta primera fase son de 7 de la mañana, son los días de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el momento la ciudadanía y los padres de familia han venido a hacer cambios de escuela o vienen de otras provincias, ¿cuál ha sido la mayor concurrencia? Bueno, más para lo que es inicial, inicial y lo que es primero de básica, traslados muy poco. ¿Cuántas sedes de inscripción hay en Arenillas? Aquí en Arenillas tenemos dos sedes, la que es la Escuela Ciudad de Quito y la Escuela Ciudad de Arenillas. Además pueden acercarse también al distrito.